La cantante ya goza de 42 años de edad pero sigue siendo una de las mujeres más hermosas de México Irán Castillo es una actriz y cantante de origen mexicano que vivió una de sus Épocas de mayor popularidad en los años 90 Gracias a su participación en telenovelas como Soñadoras y Agujetas de color de rosa Pero algo que no cambia en Irán es su belleza física Y es que con el paso del tiempo, ella y con 42 años de edad, al igual que Andrea Legarreta suscita un gran interés en las redes por sus bellas piernas Las cuales sabe cómo hacerlas lucir con diminutos shorts También es cierto que con el paso del tiempo su presencia en el mundo del entretenimiento se vio resumida Y en la actualidad es a través de las redes sociales que su público sabe de su vida Además de modelar la intérprete sigue trabajando como actriz pero está más orientada al teatro Su más reciente obra es Estelas del narco